Bien, muchísimas gracias. Estamos aquí presentes en esta tarde hermosa en este bello lugar, este rincón del cielo como es Baños. Estamos junto al señor Nicolás Fiallos, autor y compositor de muchas canciones. Así es que vamos a hacer unos temitas en homenaje al señor que todavía gracias a Dios lo tenemos con vida aquí. Así es que vamos a hacer unas cancioncitas de la autoría de este gran compositor como es el señor Nicolás Fiallos. Vamos a dedicar unos temitas. Y aquí has dicho, te quiero con el alma y que olvidarte de mí nunca potrás. Amor mío, en nombre de este inicio, te promete el que te ama, no defraudarte no. Amor mío, en nombre de este inicio, te promete el que te ama, no defraudarte no. Amor mío, en nombre de este inicio, te promete el que te ama, no defraudarte no. Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga para alcanzar tu amor? Incomparable amor que tuve con mi invariable decisión Una pasión ardiente hay en mi pecho por el que te quiero Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga? Para alcanzar tu amor ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Qué hermoso! ¡Estuvo muy bueno! ¡Eso estaba más de misila, por favor! ¡Muy bien!